Ciudad Juárez, México, rendirá homenaje a Juan Gabriel. Hola amigos, ¿cómo están? Regresamos de nuevo con otra nueva nota. Aquí hablando del activo de Juárez, el ayuntamiento anunció que realizará un homenaje a Juan Gabriel, Alberto Aguileras Valadez, con motivo del primer aniversario luctuoso del cantante. El 28 de agosto del 2017 es su primer aniversario. La Ciudad Juárez, que lo vio crecer, le rendirá un homenaje a Juan Gabriel, el presidente municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, Armando Cabada Albitrés, informó que serán el domingo 27 y lunes 28 de agosto. Esos días se invitará a la comunidad para rendir homenaje al cantautor Juan Gabriel. Le van a hacer un desfile que es llamado Arriba Juárez, en la cual será a las 6 de la tarde, dando inicio en Avenida de las Américas el 16 de septiembre y finalizando en la calle Francisco I. Madero. Bueno, en ese homenaje van a asistir varias celebridades, como Sheila Durka, Lucía Méndez, Verónica Castro. El presidente municipal ha explicado que el homenaje principal será el 28, porque es el día en que se cumple un año de la muerte del divo de Juárez. ¡Wow! Pero nunca mencionaron, amigos, que si invitaron a la familia Aguilera, la original, que es el hermano de Juan Gabriel y a los hijos biológicos de Juan Gabriel. No se sabe si realmente el presidente de Ciudad Juárez, no se sabe realmente, pero ojalá que lo hayan invitado porque ellos merecen estar ahí personalmente por ese gran, gran homenaje que lo van a hacer al divo de Juárez. Se lo merecen. ¿No creen ustedes, amigos? Bueno, amigos, las personas que vayan a estar ahí presentes, que son en Ciudad Juárez, si van a estar presentes, si van a poder ir ahí, amigos, traten de mandarnos un videíto. Graben un videíto con su celular y mándanos una nota diciendo de que están ahí para que nosotros los pasemos también en la cobertura de ese día, el 28 de agosto, que es un año que se celebra de la partida de Juan Gabriel. ¿Qué es lo que piensan ustedes, amigos? Dejen su comentario y nos vemos pronto en otro próximo video. Como siempre, Pito Carabeo aquí, pendiente de todo lo que está pasando en la farándula. See you soon, guys. Chau.